¡Santi Millán! Cada pregunta que yo haga, entrarán 10 personas. Yo lo único que pediría es su organización. ¡Santi! ¡Dime! ¡Santi! ¿Cómo te encuentras? Aquí lo difícil es perderse. A ver, ahora. Es que tengo uno que está más junto que el otro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Que no me... que no me... ¡No me pongo a decir! ¡Tenemos que hacer esto! ¡Vamos! ¡Hay que ponerte bien! ¡Esa es! ¡Ya estoy bien! ¡Esto es lo de cocina! ¡No parpadees! ¡Aguanta, Santi! ¡Aguanta ahí! Antes no hemos comprobado que el otro ha perdido tres dientes. ¡Se detalle en un ojo, Santi! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta ahí, Santi! ¡Ah! ¡Tirole! ¡Allá, Santi! ¡Aguanta! ¡Revuelta! ¡No! ¡No! ¡Sí, señor! ¡Espectacular! ¡Bienvenido al Club Platino! ¡Sí, señor! ¡No! 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 Gracias.